Desde siempre me ha gustado la música, me ha gustado estar con los jóvenes. Si estoy haciendo una obra de teatro, si hay un concierto, independientemente del género que sea, voy a estar ahí. El proyecto de nosotros se llama Música por los Derechos. Son conciertos pedagógicos que se van a hacer a los jóvenes, donde en medio de cada melodía se les va a llevar la temática de derechos sexuales y reproductivos y se les va a dejar un buen mensaje. La convocatoria de la OIM llegó desde la Oficina de Juventud de La Ceja. El proyecto inició por parte de la Red de Músicos Independientes de La Ceja y nos une que todos somos músicos, aparte de ser personas profesionales, todos son músicos también, todos tienen una banda, tienen un grupo, tocan un instrumento, están también trabajando en la parte musical. Yo me veo realizando conciertos, realizando obras, realizando cosas en pro de los jóvenes, en llevar ese cambio que es lo que nos ha motivado, porque siempre digo, si nosotros hemos podido cambiar, ¿por qué los demás jóvenes no? Para mí el hip hop es, y lo que trato de hacer en cada canción es llevar un mensaje de cambio, llevar un mensaje positivo, aparte de contar una historia, trato de que el mensaje les llegue a los jóvenes y que quieran cambiar o que quieran hacer algo positivo. Mira los ojos de esa madre que pasa noches en vela, asomada a la ventana para ver si su hijo llega, y el tipo ni siquiera se mosquea, dopado por las drogas y dormido en una acera, ¿qué futuro te espera? Queremos que todos los jóvenes sientan esto propio, que empiecen a generar esas iniciativas, a lograr cambios basados en el arte, basados en la cultura, en todo lo que nos gusta hacer. Lo que queremos lograr es un cambio entre todos, todos nos debemos apoyar como jóvenes, así que los invicto, este es mi proyecto de vida, busquen su proyecto de vida, hagan lo que les nace, hagan las cosas por amor, por amor al arte, por amor a ustedes. Cuando nosotros mismos creamos esas iniciativas, creamos esos proyectos, nos apoyamos mutuamente, seguro se van a lograr grandes cosas. Iniciativas Juveniles, un proyecto del Ministerio de Salud y Protección Social, con la colaboración de la OIM, para que los jóvenes desarrollen competencias para tomar decisiones autónomas, amplíen sus proyectos de vida y ejercen plenamente sus derechos sexuales y reproductivos. ¿Y tú, cómo estás de iniciativa?